El concejal de promoción económica y empleo, Ángel Montealegre, ha presentado la primera feria comarcal de vehículos de ocasión con certificación, organizada por la empresa Betacar, dirigida por Miguel Ángel Beamud, que se inaugura el viernes en los aparcamientos de la piscina municipal a las 11 y media por el alcalde y que se alargará durante todo el fin de semana con horario ininterrumpido de 11 de la mañana a 9 y media de la noche. Más de un centenar de coches participan en esta exposición en la que están representados todos los concesionarios de la provincia. Como actividades paralelas se puede destacar la exposición de coches antiguos en la mañana del domingo. Una idea de una feria de vehículos de ocasión para Alcázar de San Juan que nace con una vocación claramente regionalista, explicaba el concejal Ángel Montealegre, que incidía en el plus de ser una feria con vehículos certificados, lo que da más garantía de compra. Para nosotros es convertir de nuevo Alcázar, igual que hace unos días con la feria de los sabores en un referente más. Yo creo que esto demuestra el dinamismo que tiene Alcázar, el dinamismo que tiene esta ciudad y sobre todo que a pesar de la crisis, con este tipo de ideas nos convierten en un referente, en un referente comarcal. Nuestra pretensión es esa, simple y llanamente es que nos visiten los ciudadanos, no solamente que compren en vehículos los ciudadanos de Alcázar, sino que nos visiten ciudadanos de toda la comarca y por qué no, de toda la región y que bueno, que de nuevo Alcázar sea ese centro de comercio, ese centro de negocio, ese centro de ocio importante. Se trata de una iniciativa, dice, que coloca Alcázar como punto de referencia del sector, una oportunidad de negocio, ya que es un nicho de mercado en desarrollo, hasta ahora poco explotado. Además, se espera que al ser un referente único en la zona atraiga a muchos visitantes, con lo que se contribuirá a dinamizar el sector hostelero. Buenas expectativas le diagnosticaba a Montalegre a la feria en el acto de presentación porque cree que puede ser el inicio de una de las ferias más importantes del sector. Lo hizo recordando Fenavín, en cuyos inicios él mismo participó y ahora se ha convertido en una de las ferias del vino más importantes del mundo. Bueno, probablemente en futuras ediciones, si de aquí a un año es posible tener ya ese espacio cubierto que vamos a tener en el recinto de espacio y ocio, de ocio y comercio del recinto ferial, pues bueno, ese es el momento, ese es el lugar idóneo para poder albergar la segunda edición de esta feria y, por tanto, incluso que vengan más vehículos. Los vehículos que vamos a tener son en torno a 112 vehículos, según me comenta Miguel Ángel y, sobre todo, no solamente está también el éxito en la venta de estos vehículos, sino también, como les digo, en lo que es la hostelería, todo el sector auxiliar que puede perfectamente beneficiarse de este tipo de eventos y de este tipo de ferias. En definitiva, es un buen sitio para comprar un automóvil a buen precio y con garantías y, de esta forma, contribuir a la renovación del parque móvil en España, que, según las estadísticas, está muy antiguo. Ojalá que sea un éxito y estamos abiertos desde el Ayuntamiento a seguir colaborando con él para las futuras ediciones. Y quién, probablemente, por qué no, el día de mañana o dentro de unos años podamos estar hablando de una de las ferias más importantes, porque las ferias más importantes del mundo siempre han tenido un inicio, siempre han tenido un comienzo, ¿verdad? Yo recuerdo, por ejemplo, perfectamente, porque en aquel momento estaban los comienzos de Fenavín y, sin embargo, hoy es la tercera feria del mundo, prácticamente dedicada al vino. Bueno, pues, ojalá Miguel Ángel, vamos a ir poco a poco, con los pies en el suelo, pero yo creo que se va a beneficiar, yo creo que esta feria puede ser el comienzo, como se suele decir en algunas, el comienzo de una historia o de algo bonito de cara al futuro. Los vehículos que se exponen tienen como máximo cinco años de antigüedad. Todos tienen un informe administrativo de la situación del vehículo con las características y el Estado, pero con la certificación que exige la Feria de Alcazar, se comprueba el Estado mucho más a fondo. La principal diferencia de la Feria de Alcazar de San Juan de vehículos de ocasión es la certificación que llevarán los vehículos. La certificación, en principio, todos los coches llevarán un certificado de calidad básico, que es un informe administrativo del Estado del vehículo, en el cual pondremos de una forma clara cuál es la procedencia del vehículo, si ha tenido varios propietarios y características técnicas de éste. Luego, todos los vehículos, una vez que, los vehículos que se vendan, se les hará una certificación premium, en el cual ya entramos en todos los sistemas técnicos. Van a ser, en palabras del organizador Miguel Ángel Beamuz, director de la empresa Betacar, coches muy nuevos y muy cuidados. Una apuesta por la confianza por parte de los expositores, explicaba Beamuz, que su trayectoria profesional está relacionada con el sector y que las demandas de los clientes siempre han pasado por pedir coches garantizados. Por ello pensó en una feria como esta. Siempre, cuando vendía algún tipo de vehículo de ocasión, me conociera más que me lo estaba comprando, me conociera menos, existía esa incertidumbre de saber cuál era el extrañador del vehículo. O sea, siempre te preguntaban cómo está el coche, no me engañes, engañame en el precio pero no me engañes en el coche. Incluso los familiares, ya no es que me engañes tú, sino que te hayan engañado a ti. O sea, la mayoría de la gente no son técnicos en estos asuntos y entonces detecté esa necesidad y puse el proyecto en marcha. Como afirmaba Beamuz, los coches como máximo tienen cinco años y todos están muy cuidados. Los precios oscilan entre los 5.000 euros y los 60.000. Es un buen momento, dice, para ver y comparar precios.